¿Qué crees que se debe de la bajada de... Tía, creo que hay ancora... Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a secar cántares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación, muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas súper... Súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes una... La distancia es muy corta, la gente además se abraza, se lo celebra... Esencial, esto es tierra ya del ministerio, porque es que la gente todo el rato que te puede... Un beso, ministra, te puedo dar un beso... Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no, no, no. Ya, claro. Yo con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? Que es como la... Vale, está... No, la... Ya... Claro, no, es que no puedes hacer nada. A la... Gracias.